Nelson Montenegro, Lucrecia Altinier, de Peña Folclórica Calá. Primera nota de este 2024, con una propuesta muy interesante de la peña, siempre obviamente relacionado a la cultura. Contame, Nelson, qué se va a poder disfrutar este domingo aquí en la peña. Bueno, buenas tardes. Sí, es de las primeras actividades de este año, y en el marco de los 70 años que cumplimos de aniversario de fundación de Peña Folclórica Calá. Así que estamos muy contentos de ofrecer este espectáculo, que se trata de una obra de teatro, que se llama Mujer con Cajas de Herramientas, y los artistas vienen de Gualeguaychú. Esta obra en realidad nació en la cátedra del profesorado de teatro de Gualeguaychú, con otro nombre, bueno, después, obviamente, que se fue perfeccionando, y le cambiaron el nombre, y bueno, con esta obra han participado en distintos eventos, y bueno, en su momento me lo ofrecieron para traerla acá. Y bueno, después de tantas vueltas, porque no es tan fácil, no sé, la peña en realidad, si bien, si uno ve un poco la historia, no es que no se ha hecho teatro acá, se ha hecho varias veces, pero tampoco es una sala teatral como para decir sí, ya hacemos una función, pero vamos a arriesgarnos y vamos a probar. Lo más importante es que se hagan cosas culturales, eso es lo más importante. Bueno, esta función de esta obra va a ser este domingo aquí en la institución. Lucrecia, contame a partir de qué hora, y también cómo pueden hacer las personas interesadas en adquirir las entradas. Tal el cual, Marlene, este domingo a las 21 horas, el 4 de febrero, esperamos a todos, ya hay bastantes vendidas, pero todavía quedan, las pueden adquirir a cualquiera de nosotros, o en mi casa, en mi kiosco tengo también, así que el que desea, creo que es una buena alternativa para aquel que no se fue de vacaciones, para aquel que ya volvió de vacaciones, de venir y ofrecerle esta obra. Realmente los esperamos a todos. Bueno, Nelson, ¿querés contar un poco de qué se trata Mujer con Cajas de Herramientas? Sí, no mucho, así dejamos un poquito la expectativa, pero sí, es un teatro, se llama Mujer con Cajas de Herramientas, voy a leer, para no equivocarme, Vivió Drama en Objetos. Acá el objeto, digamos, tiene no solo el valor que tiene habitualmente, utilitario o de decoración en una escenografía, sino que cobra otro aspecto, a veces en el teatro de objetos, los objetos son personajes también, o ayudantes del personaje, o sea que tienen otro significado y adquieren como una metamorfosis que no es el utilitario de los objetos. Así que me parece sumamente interesante para conocer este tipo de teatro, que es una rama dentro de todo lo que es la dramaturgia. Como dije, está escrito por la actriz, la actriz ya ha estado acá en Baza del Vaso, me acuerdo cuando hacía una de las ferias del libro, aquellas legendarias ferias del libro, con un espectáculo sobre Není Marshall, así que puedo decir que es muy buena actriz, así que me parece súper interesante incursionar en este tipo de teatro, que no es habitual, y con buenas actuaciones y dirección. Bueno, Lucrecia, una actividad en el marco del año en que la Peña cumple 70 años, ya empezaron a calentar motores con aquel almuerzo, bueno, y este año se vendrán muchas más actividades. Entonces, si Dios quiere, por supuesto que sí, eso es lo que pensamos, por lo tanto ya alargamos esto, después habrá festivales, y bueno, todos los eventos que de por sí la Peña hace, así que creo que sí. Sí, sobre todo creo que vamos a hacer eventos con salida a la comunidad, y interinstitucional también, porque siempre hemos hecho ese tipo de eventos, y me parece que está bueno trabajar con otras instituciones como lo hemos hecho otras veces, y más sobre todo teniendo en cuenta que 70 años se cumple todos los días. Lo que quisiera aclarar, Marlene, es que la entrada del teatro es solo 1.500 pesos, nada, nada, natado de cigarrillo apenas. Bueno, Nelson, Lucrecia, toda la comunidad de Basaviloazo, entonces invitada para, y de la zona también obviamente, porque aparte por el costo que sale la entrada, es una buena oportunidad para colaborar con la Peña, y disfrutar de una noche de teatro, así que muchas gracias, y lo mejor para este domingo. Muchísimas gracias, entonces el domingo próximo a las 21 horas, Mujer con Caja de Herramientas, en Peña, Folclor y Cacalá. Los esperamos a todos. Gracias a vos por tu espacio, y a disfrutar del arte y la cultura.